¿Qué es la ley de la audiencia pública? Tuvieron 15 minutos y también hubieron formulación de preguntas, que hubo una sola nada más. Creo que han podido cada uno explayarse en el trabajo que han estado haciendo durante estos años a través de las personas con prohibido su libertad. ¿Cómo sigue de aquí en más el trámite del comité? Ahora, en 15 días más, nosotros nos reunimos nuevamente la comisión para poder evaluar la audiencia pública. Si hay impugnaciones, también poder verlas y así empezar a seguir los siguientes pasos para poder conformar el comité. ¿En cuánto tiempo se prevé la conformación definitiva del comité? La idea de la comisión es poder dejarlo hecho antes de fin de año porque este comité necesita tener un presupuesto y nosotros tenemos que dejarlo hecho antes de fin de año para que pueda tener el presupuesto, porque la legislatura, junto con todos los legisladores, se trata del presupuesto a fin de año y tendría que entrar en el presupuesto de este año. ¿Es una nueva herramienta institucional que se suma en esta temática que hoy, de algún modo, ocupa la atención del público? Tal cual. Es una alternativa más en la cual hay mucha gente preocupada y ocupada en este tema y es que, bueno, esta es una herramienta muy importante del comité porque también a nivel nacional nos están llamando, que ellos también han llamado a audiencia pública, a un comité contra la tortura a nivel nacional y quienes también pueden estar alineados, porque es un tema muy delicado en el cual esta es nacional, provincial y, si se puede, también municipal.